Bienvenidos a la LLA al Minuto, yo soy May Sanchine y esto es el resumen de la cuarta semana de Playoff. En un nuevo clásico de la LLA, Movistar R7 y Zurus se enfrentaron para conocer a nuestro segundo finalista de la apertura 2024. Fue una serie cardíaca que podría haber sido realmente para cualquiera, y aunque Zurus había logrado estar dos veces arriba en el marcador, lamentablemente para ellos, fue Movistar R7 quien se quedaría con la victoria gracias al liderazgo de Odi y a un CEO con presencia ofensiva, poniendo el marcador en un 3-2. Movistar R7 y Estral se enfrentarán en la gran final este 6 de abril, repitiendo el mismo enfrentamiento de Clausura, quizás con resultados diferentes. Estén atentos a todas las sorpresas que se vienen por esta gran final. Yo soy May Sanchine, nos vemos en La Grieta. ¡Gracias!